¡Ey! 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 ¡Tipo fuerte! ¡Vamos a mis latinos! ¡Arriba! ¡De tus manos bien vienes! ¡Cumbia 15 en la casa! 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 ¡Esto va metiando todo el mundo! ¡Esto va dejando los superiores! ¡Ya se puede creer! ¡Qué le puede suceder! ¡Displard记者 de laisa! ¡Listo! ¡Si deseo no y hacemos pues trascendrá! Y yo les contesto que soy pobre, no hay quien quiere No tengo dinero, de nada quieran, los amigos que tienen, no es amor para amar Si así tú me quieres, después lo quieren, pero si no puedes, y todo lo sé Y yo les contesto que soy pobre, no hay quien quiere, no hay quien quiere Tú tienes y ti estas más, Baita conmigo Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero yo soy feliz Sé que al decirte que estoy pobre, no vuelves a solerir Yo quisiera hacer todo y ponerlo a tu piel Yo soy feliz y es por eso que no puedo hacer que se escucha vamos y hasta México vamos se oigan los hombres se si tu me quieres ¿Como dices? estamos juntos que yo no tengo dinero tu único que tengo se si tu me quieres ya pero si no puedes si no es si no es si no es Y ahí va de la sangre, y ahí va de la muerte, y ahí va de la muerte, y ahora va de la muerte, ¡tú me ha perdido! Y ahí va de la muerte, ¡baila con mi hijo! ¡Baila con la muerte! ¡Baila! ¡Baila! ¡Tú te sientes! ¡Tú te sientes! ¡Están malgras! ¡Venga suerte! que soy pobre no puedes más fuerte que va, que va, que va venga el de todos y muertelo a tu sien más fuerte ya eres puerto y tío ahora sigue con un programa a tu ficar mutuo Que yo no tengo dinero Lo único que tengo pues Si es que tú me quieres Pero si no puedes Todo el mundo brincando Rumpia Kids en la casa Rumpia Kids en la casa Rumpia Kids en la casa